Dime cuánto cuesta tu amor, dime cuánto vale amarse tanto Dime tú dónde yo me consigo, de sus amores que duran tanto Dime cuánto cuesta tu amor, dime cuánto vale amarse tanto Dime tú dónde yo me consigo, de sus amores que duran tanto Que se ven bien, que se ven bien Que se ven bien, que se ven bien Que se ven bien, que se ven bien Que están amándose tanto Que se ven bien, que se ven bien Que se ven bien, que se ven bien Que se ven bien, que se ven bien Que están amándose tanto Es que dime cuánto vale Y no hablo de valores materiales El fronteo y a mí no me sale Quiero las señales De un amor de esos sin iguales Donde el romance sobresale Quiero viajar al mundo contigo a mi lado Preciosa, que juntos escribamos Esta historia hermosa